Hola, muy buenas, soy David Álvarez, Pro Staff de Tubertini Ibérica y hoy quería presentar el Sedal Phantom Un fluorocarbono de la marca Tubertini este en concreto es un 0,37 viene una bobina de 50 metros después he estado utilizándolo ya unos días he llegado a la conclusión de que es un Sedal muy por encima de lo que está hoy en el día en el mercado para que veáis voy a hacer una prueba y lo voy a pasar por las piedras ya veis que estoy levantando estoy levantando las llámparas y se puede observar que el Sedal a pesar de haber pelado un poco que es lógico porque lo acabo de someter a una abrasión brutal sigue teniendo una resistencia total ya está raspado de antes la prueba que acabo de hacer y lo voy a repetir aquí no hay trampa ni cartón veis lo que me acaba de costar con todas mis fuerzas mirad la marca del nylon en los dedos lo que me acaba de costar romperlo la había dado previamente y la he vuelto a dar es una brutalidad lo que aguanta tiene una resistencia a la abrasión que no es ni medio normal y luego de más es un nylon que apenas riza Phantom fluorocarbono de Tubertini Madden Japan ¡Gracias! 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 Gracias.